He visto el crecimiento de la liga americana de la MLS y veo la calidad de los jugadores que tienen con los cuales cuentan tienen mucha cantidad de jugadores en por la cantidad de equipos que tienen esto los hace que tengan un desarrollo y un crecimiento fuerte y que tengan oportunidades de poder seguir avanzando independientemente que ya hay muchos equipos que traen jugadores que militan ya en Europa esto habla del crecimiento que ha tenido y esto también a nosotros nos va a ayudar mucho hay que aprovechar esta oportunidad primero nosotros como jugadores de brindarnos al 100% para ir generando credibilidad conciencia y también el creciendo en esta dinámica de trabajo que se está teniendo y a la gente pues yo creo que con la entrega que se tienen los equipos que vayan adquiriendo la confianza que los equipos tanto americanos como mexicanos se estén brindando para beneficio de cada uno de sus países ¿Qué se necesita para traer a casa el trofeo? ganar es bien sencillo ojalá fuera así de fácil nada más decirlo con esa pero no sé se requieren de muchas circunstancias para poder obtener los campeonatos que se requieran y tenemos que trabajar mucho todo el equipo que quiera y desee precisamente obtener este tipo de logros tendrá que trabajar correctamente y hacer las cosas con muchísima seriedad y esto le dará mucho beneficio mucha credibilidad al torneo es una forma a lo mejor de trabajar un aspecto específico tanto lo que es el ejecutar un penal con presión eso es algo que se tiene que seguir mejorando y esto es para todos y con esto nosotros vamos viendo y valorando a los jugadores en sus pensamientos y en su forma de reaccionar ante la presión ya nos dimos cuenta que se puede así es que continuamos con esa dinámica con esa actitud y sobre todo con ese trabajo en equipo y con esa misma intención